Francisco tiene una discapacidad que afecta al 80% de su visión cuando visita lugares emblemáticos con siglos de historia como esta plaza de toros de ronda lo ve así pero gracias a este plano en braille puede saber dónde está y hacerse una mejor idea de lo que está visitando por una parte números por otra parte leyenda y por otra parte hecho con el mismo braille la plaza se hace una idea general buena buena el impulsor de este y otros proyectos para crear rutas turísticas accesibles a todos es este hombre bajo su condición de invidente sabe bien que existen colectivos con necesidades específicas cuando pedía el plano para un plano en tinta vale yo iba con mi familia entonces ahí con mi familia pues me podían leer lo que había en el plano pero entonces yo pensé porque si yo vengo solo no me dan un plano en braille así nace su empresa oportunidad accesible para ofertar asesoramiento municipios ya sean administraciones públicas empresas privadas o personas interesadas en temas de accesibilidad a personas que lo necesiten marta es otro de los mejores ejemplos pues que no puedo subir un escalón que haya en cualquier monumento me tengo que quedar fuera tengo que ver la fachada nada más y no a mí me gustaría disfrutar como cualquier otra persona somos también un colectivo de personas que las entidades tanto pública como privada nos tenían un poco olvidado y con una mínima inversión en accesibilidad pues le puede reportar un buen beneficio económico y social juan comenzó en 2009 con esta adaptación del plano de su ciudad ahora se ocupa de proyectos de turismo en playas cultura ocio y hasta gastronomía en este restaurante llevan seis meses ofreciendo su menú para todo tipo de clientes tenemos igual que tienen carta para personas de otro idioma pues en carta también para los son evidentes y carta para los una sin ningún tipo de capacidad en definitiva un paso más para retratar un mundo adaptado a todos los colectivos y y y y